¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy con una nueva energía general, un mensaje del universo para ti si viste con este video. Quédate porque aquí en este tarot hay un mensaje para ti. Si resuena contigo, obviamente quédate con él. Y si gustas una tirada personalizada, no dudes en hablarme a alguna de mis redes sociales donde me encuentres como Jotarotista o a mi WhatsApp que es 569-333-83029. Ya, vamos a barajar y vamos a dejar que el tarot hable y nos diga un mensaje que tú debías escuchar el día de hoy. Veamos qué hay para ti. Siento que vas a estar muy enfocada en tu parte económica, laboral, dedicándote a lo que amas hacer, dedicándote con pasión, con entusiasmo, volviendo a recuperar un equilibrio. Ya, mira, lo primero que yo te puedo decir que es tiempo de no bajar los brazos, que es un momento para ir por tus objetivos, independiente si las personas o lo que te rodea se ponga cuesta arriba. El momento para pensar en ti. Ojo con personas que pueden rodear tu energía. No la veo muy positiva aquí. Habla de una persona con una forma de reaccionar o de actuar que es muy oscura. Ya, hay una persona que está rodeando tu energía que es alguien muy oscuro, para no decir otra palabra. Ahora, ojo ahí, ojo que siento que te están tirando mucha mala energía. No te quieren ver salir adelante. Puede ser alguien de tu pasado o alguien cercano a ti, la verdad. Como que quieren quebrar tus caminos, pero siento que no lo van a poder lograr. Ya, esta persona, aunque te envidie o te tire mala energía, no lo va a lograr. Porque tú vas a estar, como te digo, muy enfocada o enfocado en tu parte laboral, económica, creciendo en lo que te apasiona ser. Siento que eres una persona con mucha inteligencia, con mucha capacidad, con mucha entrega. Ya, tómate las cosas con calma. No te apresures. Medita siempre antes de tomar una decisión. Van a haber personas acá que te van a apoyar en procesos, me habla. Personas que te van a guiar, personas que te van a acompañar. Y no te preocupes porque esta persona, en particular, esta energía oscura que yo veo, que está cerca de ti, no te va a afectar. Se hará justicia, justicia divina. Ya, nada malo te va a poder tocar a ti. Y eso hay que decretarlo aquí y ahora. Ya, el tarot me habla que, a pesar de que las personas te envidien o te quieran dañar, no lo van a poder lograr. Ya, hay algo que te protege a ti más allá, ya, de lo que tú imaginas. Puede ser una persona que incluso ya no esté en este plano terrenal, que siempre está a tu lado y siempre te está acompañando en los momentos más difíciles. Me hablan de una compañía. Puede ser una persona ya mayor que ya no esté presente físicamente, pero está contigo. O una persona que te acompaña y te guía siempre. Ya, es momento también que pienses en ti. Un momento para descansar, para reflexionar, para cuidar tu corazón y recuperar tu energía. Porque tu mente ha sido un vaivén de emociones. Tómate las cosas con tranquilidad y con madurez. Como te dije antes, si tú quieres construir algo nuevo, si tú te estás dedicando a tu parte laboral y económica, a crear nuevas cosas con madurez. Ya, no hagamos situaciones que sean inalcanzables. Ya, el tarot me habla de cómo poner bien los pies en la tierra para crear cosas nuevas. Hay algo que comienza en tu vida, que se va a gestar nuevo para ti. Y eso, esa situación te la tienes que tomar con mucha calma y reflexión. Ya, esta energía habla mucho de el observar, el estudiar si es que es necesario, el analizar y reflexionar lo que tú quieres para tu vida. Ya, es un momento de pensar en ti, es un momento de darte cuenta lo que mereces y que no temas porque nada te va a tocar. Nomás no llega tu energía. Vas a estar viviendo un momento de mucha comunicación. Siento que puedes estar trabajando incluso con terceras personas. Ya, va a ser un momento muy pleno, laboral y económicamente hablando. Ya, en ese sentido, súper bien. Y las personas, me vuelven a repetir, que te quieran ver caer, no lo van a lograr. Siento que tú te sacas la venda del ojo y te das cuenta cuáles son las personas que debes tener en tu energía y las que no. Y que debes avanzar tal vez de algo para que exista el cambio rotundo para tu energía. Sales de un periodo difícil, tormentoso, de insomnio, me hablan mucho problemas para dormir. Dejas toda esa situación atrás y vienen los nuevos comienzos porque tú eres un ser humano que siempre está creando. Eres un ser humano con mucha inteligencia, mucha capacidad, con mucho poder y que jamás debes olvidar lo que vale. Siento que tienes que tomar una decisión. La decisión está en ti. No te dejes pasar a llevar. No te dejes amedrentar. Siento que también vas a salir de una situación. Es como que todo lo malo que pudiste haber vivido en tu vida queda atrás. Y viene un cambio y un giro radical. Ya lo más importante es que seas muy selectiva al momento de rodearte de personas y alejarte de tu vida totalmente. Toda esta energía que te quiere ver caer. Porque sí, aquí en particular hay una persona que te desea el mal. Desea que tú no avances. Desea que exista estancamiento. Desea que no te vaya bien. Incluso es capaz de hacer cosas para que eso no suceda en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, tú no le tienes que dar el poder. Y tranquila, tranquilo. Porque para ti hay justicia divina. Si alguien también dañó tu corazón, dañó tus sentimientos, te pasó a llevar. Tranquilo. La justicia existe. ¿Ya? Tú simplemente sigue trabajando en ti. Sigue luchando por tu energía. Enfócate en lo que quieres lograr. Crece tú como ser humano y la situación. Acuérdate que la vida se encargará de hacerle pagar a esa persona todo lo que pudo haberte causado desde un pasado. Porque claramente aquí hablan de cartas dolorosas y tristes de un pasado. Pero no te preocupes porque viene un nuevo renacer para ti. Viene una nueva manera de ver la vida. Y sobre todo un enfoque en lo laboral y un crecimiento como persona. Así que jamás dudes de tu gran poder y de lo que eres capaz de lograr. ¿Ya? Espero que te haya resonado mucho este mensaje. Cuídate. Y nos vemos en un próximo video.